Si eres recién casada, es natural que recibas invitados en tu nueva casa. Y normalmente no contamos con todos los elementos para montar la mesa ideal. No te preocupes, ven a Dupuy en Arcos Bosques, es la mejor opción para encontrar lo que hará lucir increíble tu mesa. Hoy en Canal Arcos Live le damos la bienvenida a Diana Larios, experta en protocolo y etiqueta. Ella nos dará tips básicos para montar una mesa perfecta y así quedará muy bien con tus invitados. Cuéntanos, ¿por qué recomiendas venir a Dupuy? Primero que nada, Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Mira, la realidad es que sobre todo para los recién casados, yo la recomiendo porque es una tienda donde puedes armar las vajillas pieza por pieza y también le puedes dar a tu mesa un toque muy ecléctico. Perfecto, pues pasemos a ver la mesa. Diana, uno siempre quiere tener a sus invitados cómodos y contentos. ¿Qué necesitamos para poder lograrlo? Primero que nada, tenemos que tener los elementos básicos para una mesa, que son los platos, las copas y un buen juego de cubiertos. Después también tenemos lo que es la servilleta, el centro de mesa y los elementos adicionales que los podemos conseguir aquí en Dupuy. Y ya que tenemos todo esto, ¿cómo lo organizamos para que se vea bonito? Claro que sí. Primero tenemos lo que es el plato decorativo, que nos ayuda a alzar nuestro lugar de la mesa. Después tenemos lo que es el plato principal, ¿no? Aquí va nuestro platillo fuerte. Después viene el plato de la ensalada. Si tienes la ensalada, como tu primer tiempo, te recomendamos tenerla aparte, servirla aparte y ya después usamos lo que es el platillo principal. Si no, bueno, pues entonces después tenemos lo que es el plato de sopa, que lo ponemos encima. Y como decoración podemos usar la servilleta de esta manera o ponerla aquí arriba. Perfecto, entonces ya están los platos y ahora los cubiertos, ¿cómo se acomodan? Empezamos del lado derecho, si te parece. Tenemos lo que son los cuchillos. Si tenemos carne, usamos este cuchillo. Y si no, es el del pescado. Ahora el cuchillo va, el filo, siempre viendo hacia el plato. Después tenemos, si tenemos en nuestra mesa o en nuestro menú, el pescado y carne se ponen los dos. Si no, nada más ponemos uno. Seguimos con la cuchara. Vamos ahora del lado izquierdo de nuestro lugar. Empezamos con los tenedores. Primero va el tenedor del platillo principal, que tiene los piquitos más largos. Después sigue el tenedor de la ensalada, que es más corto. Y ya, para finalizar, tenemos lo que es la cuchara o el tenedor del postre, que lo ponemos en la parte superior de nuestro lugar. Una de las confusiones más comunes es la de las copas para la bebida. ¿Cuáles tenemos que tener en casa? Sin duda tenemos que tener las tres copas. Tenemos la de agua, que es la copa más grande. Esta se llena aproximadamente a la mitad de la copa. Y normalmente cuando el comensal se sienta, se sirve el agua inmediatamente. Después tenemos lo que es la copa de vino tinto. Esta se llena más o menos a los tres cuartos de su capacidad. Y luego tenemos esta de vino blanco, que también se llena a tres cuartos de su capacidad y se llena en el momento para mantener el vino bien frío. Perfecto. Entonces, estas tres son las esenciales y ya si quisiéramos más, existen las de champaña u otras, ¿cierto? Exactamente. Así es. Diana, ¿algún tip que quieras agregar para ahora sí tener la mesa perfecta? Pues como un tip puede ser un centro de mesa, que en este caso tenemos esta vela, el cual puede dar una vista muy bonita a lo que es la mesa. Y tiene que ser, yo recomiendo que sea un centro de mesa más bajo para que puedas ver a todos tus invitados. Pues quedó muy bonita tu mesa, te felicito. Gracias. Como hemos visto, los pequeños detalles en la mesa hacen que una comida sea más agradable. Agradecemos a Diana Larios su visita y te invitamos a que regreses para que nos des más tips porque sin duda ayudará a mucha gente. Muchísimas gracias por la invitación, Paulina. Un placer. Y como vieron, todo lo pueden encontrar aquí en Dupuy. Espero les hayan gustado nuestros tips y recuerda que en Dupuy encontrarás todo para hacer de nuestras reuniones algo muy especial. Hoy les dimos consejos a los recién casados. Pero si aún estás en planes de boda, registra tu evento. Dupuy busca hacer realidad tu nuevo hogar. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Mi nombre es Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live.